Vamos a otra que lamentablemente a estas horas tenemos que confirmar falleció el diputado Robert Acevedo del Partido Liberal Radical Auténtico quien tenía un cuadro grave de coronavirus, habíamos contado precisamente detalles de su estado de salud, recordarán ustedes, él había sido trasladado desde Pedro Juan Caballero hasta Asunción en un incidentado traslado por cierto debido a que se descompuso la ambulancia, ustedes recordarán todo eso, bueno estuvieron sus familiares pidiendo sangre últimamente para hacer el cambio pero no resistió, estaba intubado con pronóstico hiper reservado de hecho ya los médicos habían vaticinado lo delicado de su estado de salud que podría concluir de esta forma y bueno lamentablemente falleció el diputado Robert Acevedo perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico, él pertenece a una familia de políticos, recordemos que tiene parientes tanto en la gobernación como en la intendencia en la zona de Pedro Juan Caballero precisamente y bueno no pudo vencer al COVID el diputado liberal Robert Acevedo entonces falleció, podríamos buscar Ruth detalles de su edad, muy joven, realmente muy joven. Tengo entendido que tenía poco más de 50 años pero voy a confirmar exactamente cuántos, muy joven realmente. Se habían solidarizado todos sus colegas con él, con su familia, estuvo durante dos semanas internado en un hospital de Pedro Juan Caballero, como no mejoraba entonces tuvieron que trasladarlo hasta la capital para que reciba una atención más especializada, más específica, con mayor tecnología sobre todo, estuvo intubado y bueno lamentablemente hoy nos toca confirmar el fallecimiento del diputado Robert Acevedo de una larga carrera política dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, llegó a ser senador, llegó a ser senador en ese entonces cuando ejercía el cargo de senador, también había llegado incluso a la presidencia del Congreso de la Nación, por ende fue presidente del Poder Legislativo, tuvo realmente una larga carrera en el Congreso de la Nación, primero fue senador, luego fue diputado y bueno hoy confirmamos el fallecimiento por coronavirus. Se trata del primer político, Ruth, que fallece por coronavirus, ¿verdad? Que sepamos por lo menos, sí. Sí, que yo recuerde al menos ya muchas personas conocidas murieron, pero entre los políticos Robert Acevedo es el primero. Según la página de la Cámara de Diputados, nació en 1965, estaba por cumplir 56, si en mayo iba a cumplir 56. Ok, entonces a punto de cumplir 56 años fallece el diputado Robert Acevedo. Con complicaciones a causa del COVID. Exacto, y hay que señalar también que como se estila en estas circunstancias al producirse el fallecimiento de un legislador, por lo general declaran duelo en el Congreso de la Nación por tres días, además de eso establecen todo un protocolo para el velatorio en la propia sede del Congreso. Vamos a ver por las circunstancias de la pandemia si cumplen o no con estos actos que generalmente se cumplen con honores en torno a un legislador fallecido. Nos imaginamos que ahora por las medidas sanitarias y el protocolo que se activa debido al coronavirus, probablemente no pueda, por ejemplo, concurrir mucha gente, pero sí es probable que lo velen en la sede del Poder Legislativo. Vamos a estar muy atentos a todo ello en nuestros distintos espacios informativos. Y aquí, por supuesto, antes de terminar día a día, si tenemos más detalles, les vamos a estar comentando. Lo que por ahora estamos en condiciones de confirmarles plenamente es que falleció Robert Acevedo. ¡Gracias!